El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la entrega de Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura y Tecnología e Innovación 2018, otorgado a tres mexicanos destacados por su labor en estas ramas. En la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario entregó los premios a Angelina Muñiz Zuberman, de Filosofía y Letras, por sus investigaciones en literatura hispano-hebrea medieval Rosana Filomarino, bailarín y coreógrafa Salomón Amad y Citón, quien colaboró con Eric Fromm en la investigación sobre la psicología de la madre mexicana, y Leonor Farldo Espinosa por su labor social, política, de investigación y difundir las tradiciones del pueblo Kiliwa en Baja California.